Una vez más Kuno Baker se encuentra en el ojo del huracán, en esta ocasión por revelar que no le gustan las festividades decembrinas, pues para él es como cualquier otro día del año. No creo en la Navidad, porque hay que cenar el 24 que es Nochebuena, expresó el actor. El productor de cine que hace poco instó al suicidio a una persona cuando hizo una mala crítica de su película, comentó que no hay nada que asegure que Jesús nació ese día. ¿Por qué el 25 de diciembre es Navidad? Nadie sabe bien si nació ese día porque no hay autor del libro, entonces ¿por qué voy a cenar yo el 24? Porque dice la mafia, señaló molesto. Y no dudó en asegurar que es una celebración impuesta por la, mafia, perdón yo no, es que entonces si la otra mafia dice que hay que cenar Puerquito el 2 de febrero, ¿cenamos Puerquito? No, yo no, perdón, para mí es un día normal. ¿Qué opinas de lo dicho por Puno Becker? Comenta en nuestras redes.